¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Así te quería ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, la noche se está poniendo sabrosa! Gracias Rosita, de verdad muy contento aquí en tu programa, ¿no? Y de verdad que me siento muy contento, ¿no? Hoy día visitándote y también pues invitando a la gente para el sábado 6 de abril. Estamos ya compartiendo con todos los amigos de las redes sociales, nos estamos conectando, a ver, para empezar a enviar los saluditos. Ahí nos están escribiendo Alberto Farfán, nos dice felicitaciones. Dani Mendoza, saludos. Ahí está toda la fanaticada. Luz Yesenia Torres nos dice saludos desde la ciudad de Tacna, la ciudad heroica de Tacna, está en sintonía de latidos andinos. William Echabaudis nos dice feliz cumpleaños. Dani, saludos desde Huancabelica. Abelica Yauli, un abrazo fuerte para tu cumpleaños y muchos éxitos. A ver, ¿quién más nos escribe? Leo Dan, José Leo Dan Solórzano nos dice muchos saludos y feliz cumpleaños. Y sigue, sigue la gente escribiendo por supuesto y celebrando porque Dani Mendoza está de onomástico y lo celebra por todo lo alto. Va a tirar la casa por la ventana. Él también se va a saltar por la ventana, dice, este 6 de abril en los portales del Guayabamba. Así que no se lo pueden perder, pasen la voz. Todo, todo, Lima Norte, todo el Perú tiene que festejar este bonito cumpleaños con los mejores exponentes de la música, con arpa, Dani Lindo. Yo creo que sí, Rosita, y solo faltan, ¿cuántos días? ¿14 días? No, nos faltan solamente 8 o 9 días. Ah, ya ves, pero estamos ya a poquísimo tiempo, a poquísimo tiempo de decirte feliz cumpleaños. ¿Qué te gustaría que te regalen, Dani? No, no quiero regales, quiero la presencia de la gente, quiero su presencia, los amigos. No, porque lo más importante es la presencia para mí, de verdad, porque ahí se ven a los amigos los que te estiman, los que te quieren. Así es, eso es cierto, chicos, del marco musical, ¿qué le tienen preparado a Dani? ¿Qué le van a regalar a Dani? A ver, ¿quién se va a poner con el regalo? 6 de abril, en los portales del Guayabamba, usted ya lo sabe, y como la gente ya está empilada, y las chicas, los chicos también ya están bailando, vámonos con otra bonita melodía. ¿Te parece, Dani? Ok, nos vamos con una buena canción también, de letra y música, pues, de Dani Mendoza, con mucho cariño, para todos los que están en sintonía, pues, de este hermoso programa. Claro que sí. Y porque ustedes lo pedían, aquí estamos juntos nuevamente, Etelino y Dani, y para Dani, producciones del Perú. Por mi mala cabeza, hoy estoy llorando, por mi mala cabeza, hoy estoy sufriendo, solitaria en esta amistad, hasta la mujer que me quería, por mi lado se fue, por mi lado se fue. Esta mala cabeza es culpable de todo, es tan mala cabeza que no supo pensar, una mujer bella y amorosa, como pude perder, por borracho y mujeriego, todo lo eché a perder, todo lo eché a perder. Dicen que el amor no tiene cura. Pero para mí, es la cura para todos los males. Sí o no, Alberto Vargas Arango, en Ayacucho. Esta mala cabeza es culpable de todo, es tan mala cabeza que no supo pensar, una mujer bella y amorosa, como pude perder, por borracho y mujeriego, todo lo eché a perder, todo lo eché a perder. Sí o no, Alberto Vargas Arrepentido estoy, llorando por tu amor, que triste es mi vida, aún así tu amor. Arrepentido estoy, llorando por 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 tu amor. señora en San Francisco Ayacucho con cariño que bonito ahí está Dani Mendoza interpretándonos esta canción ¿cómo titula? Por mi mala cabeza Ay está bien esta bonita melodía la lanzaste en el 2018 pero es una primicia dentro de este año que está en curso y que así estará cantando y bailando y por supuesto el público también acompañándolo en la celebración de este cumpleaños 6 de abril en los portales del Guayabamba Con mucho cariño para todos los que están en sintonía pues de este hermoso programa Sí, ahí los tenemos en línea ahí está Samuela Pasa felicitaciones Dani nos dice desde Canchis Cusco Jenny Aquino feliz cumpleaños Dani Luis Buleje también nos desea feliz cumpleaños para nuestro querido artista que hoy tenemos aquí en Latidos Andinos Edwin Rodríguez feliz cumpleaños Dani Mendoza desde Yaullos Olinda Olinda Osnayo también manda felicitaciones Uy Dios mío la lista está interminable Etelvino Méndez también desea desde Guaraz éxitos y cumpleaños Rubén Andrés felicitaciones Dani Mendoza y siempre con la buena música como tú lo sabes cantar éxitos para ti desde Cajatambo Mario Lizana nos dice saludos Dani feliz cumpleaños 6 de abril en los portales del Guayabamba usted ya lo sabe y como la gente ya está empilada y las chicas los chicos también ya están bailando vámonos con otra bonita melodía ¿te parece Dani? ok nos vamos con una bonita canción también de letra y música pues de Dani Mendoza con mucho cariño para todos los que están en sintonía pues de este hermoso programa claro que sí amor mío si alguna vez te lastimé perdóname 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 si un día te fallé volvamos a empezar no Dani ya no te quiero perdóname perdóname si un día te fallé perdóname escucha por favor si alguna vez lastimé tu amor perdóname volvamos a empezar hoy que te vas siento morir por ti espero un poco si es posible mi amor me recapacita no me dejes así abrázame regresa junto a mí este dolor este dolor vuelvo a hacer sufrir quiero brindar pidiendo no te trató si alguna vez si alguna vez cometí tu error perdóname volvamos a empezar volvamos a empezar hoy que te vas siento morir por ti espero un poco que es posible mi amor recapacita no me dejes así abrázame regresar junto a mí me dejes así Este dolor cuando me hace sufrir Quiero vinar pidiéndote perdón Si alguna vez cometí un error Perdóname, volvamos a empezar Hoy que te vas, siento morir por ti Espero un poco, si es posible mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame y regresa junto a mí No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Yo sin razón te desprecie Tus sentimientos no valore No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Yo sin razón te desprecie Tus sentimientos no valore ¡Esa vuelvecita! ¡Echa! Cintura 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 mamita Que bonito que siga ahí la música Que sigue el aplauso Con toda la gente que está en sintonía De esta bonita transmisión en vivo De Latidos Andinos TV Con Dani Mendoza y todos los chicos De su marco musical Ya lo saben, este 6 de abril Todos tenemos una cita Para celebrar el onomástico De Dani Mendoza Junto a grandes luminarias de la música Andina de la música Con arpa Ahí estaremos bailando Danicito Con la diosa hermosa del amor Dina Paukar También estaremos bailando Con Anita Santibáñez Estaremos también con Doris Ferrer Por supuesto Elmer de la Cruz No podía faltar Javier Dolores Y muchos, muchos más Cecilia Mendoza Ahí está Misorina, misorina Ah, la sobrina Entonces Más unidos que nunca Y nadie nos superará En el vino Dani Y para Dani Producciones Del Perú Ella 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 ya me olvidó Pero yo La siento que viendo Recuerdo sus besos Recuerdo sus labios Cuerpo de sirena No puedo olvidarla Recuerdo sus besos Recuerdo sus labios Cuerpo de sirena No puedo olvidarla Es tan corto el amor Tan largo al lado Si o no Hugo Ramos Su pequeñita linda Y ahorita Ramos Ella 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 ya me olvidó Pero yo La siento que viendo Recuerdo sus besos Recuerdo sus labios Recuerdo sus labios Cuerpo de sirena No puedo olvidarla Recuerdo sus besos Recuerdo sus labios Cuerpo de sirena Escывает su labios No puedo olvidarla Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Ella se ha marchado No puedo olvidarla La siento queriendo Ella ya me olvidó Ella se ha marchado No puedo olvidarla La siento queriendo Suavecito Y nos vamos bailando Por todo el sur del Perú Y Cusco Arequipa Ica Ayacucho El Dal Florencio Ese charrito El Gigante del Escenario Está de Cumpleaños Sábado 6 En el Guayabamba Feliz Cumpleaños Dani, Dani Mendoza Y se despide rumbo a Europa Son los artistas que te cantaron toda la vida Lina, lina paucar Anita, Anita Santibáñez Doris, Doris Ferrer Elbert de la Cruz Javier Donores El leoncito Juancito López Las muñequitas de Salis Cecilia Mendoza Sábado 6 de abril Desde las 7 de la noche En los portales del Guayabamba Frente a Mega Plaza Los Olivos Regalos Mis zapatillas Acompañan tu caminar Hotel Cid Arias En Barrancá Con la garantía de Conveiva Producciones 15, 15, 15 Atala ¡Gracias!